En este caso vemos a este trabajador que está con una trituradora manual, que lo que va eliminando es el matorral no mediterráneo, como pueden ser las jaras, que luego durante el verano es un elemento de propagación muy importante. En Córdoba tenemos 80.000 hectáreas de monte público y sobre estas 14 de cada 100 están tratadas. Y las 80.000 hectáreas están incluidas en lo que son los planes de prevención quinquenales que por parte de la delegación de la Consejería se realizan. La campaña de prevención es muy importante porque se puede evitar incendios, se pretende evitar incendios, y también se pretende en caso de que se produzcan los incendios que no se haya una rápida propagación y además que las labores de extinción se hagan en las mayores condiciones de seguridad. Aquí se aprecia perfectamente la diferencia entre un monte mediterráneo normal con una cantidad de vegetación tremenda, nosotros la vegetación le llamamos combustibles porque es lo que provoca la propagación dinámica del fuego y a partir de ahí hacemos nosotros una modificación de la estructura vegetal sin eliminar completamente toda la vegetación, pero sí dejando espacios donde se puede apreciar casi a simple vista que en caso de un incendio en toda aquella zona la combustión sería mucho más ligera y podríamos trabajar con los medios incluso en una situación de seguridad.